Chontico Millonario, gale, gale, tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre, rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, Juegue Tempranito, Cobre Rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...seis. La segunda balota es la número... ...nueve. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...cinco. Y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número nueve. 69-59 es el Chontico Millonario para hoy, lunes 18 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde. El siguiente programa es...